A esta hora mañana va a estar el eclipse de sol, ahí atrás, va a estar empezando el movimiento. Y bueno, yo hoy le quería contar que, bueno, ¿sabe por qué yo uso estos lentes? Quizá muchas personas ya saben, me han visto con estos lentes, dicen, no, la Dani usa lentes, ¿qué estilo sabes? ¿Por qué lo usará en la sala? ¿Cuánto usará en la sala? Bueno, en el año 2010, viendo un eclipse parcial en la ciudad de Kipoé, se me quemaron fotoreceptores de la retina, del ojo izquierdo y del ojo derecho, y por eso tuve que empezar a usar lentes para ti. Quedó tatuada la luz y la sombra del eclipse de sol en mi ojo, mis ojos, en lo que agarra la luz. Ahora, después de ya varios años, he podido aprender a lo que yo veo, de andar sin lentes. Y la juventud se me... me ayudaba a regenerar un poco, pero era irreversible. Así que mañana, por favor, tengan mucho cuidado, no es un juego, uno se va, de repente dice, ay, a ver, el eclipse ya empezó. Y hoy me pasó así, yo miré, dije, a ver qué, se ocurrió la lube, y pum, me quemé inmediatamente. Es una cosa que uno no alcanza a sortear, nada, es un accidente, un accidente, uno se puede llevar el ojo. Así que sea muy cuidadoso con los niños, vean las horas, el tiempo en que el eclipse es el parcial, que en el resto del país, en vez de acá en la Serena, va a ser más peligroso. Y vean las horas que dura el eclipse parcial. Y tengan mucho cuidado, por favor, porque duele mucho, mucho, mucho. Y soy una persona que realmente le pasó. No es como un cuento de, ay, que te pongo que te voy a quemar el eclipse, sí. Puede ser posible, y duele mucho, yo mido estrés traumático, tuve que cambiar la carrera, fue una cosa que cambió mi vida para siempre.